Señor de las Misericordias, yo te pido que al clarear el alba, de cada jinete bendiga su alma, y que a su caballo le des fuerza entera para que lo lleve hasta donde él quiera, y llegue gustoso hasta su final, donde lo esperan con mucha alegría, familia y amigos, para celebrar esta cabalgata llena de amistad. Con fe y devoción. Con fe y devoción. Domingo 26 de marzo de 2023. Nuevamente, recorren kilómetros de fe. Cabalgata 2023. Cabalgata 2023. Punto de reunión. Parroquia de Santa María de la Asunción, en Caltepec, a las 6 en punto de la mañana, para dar inicio con nuestro recorrido. Visitando San Luis Atolotitlán, San Francisco Xochiltepec, Colonia Zaragoza, los Reyes Mesontla, San José Diseñado, la Compañía, 2 de la tarde, celebración eucarística. En el Santuario del Señor de las Misericordias, por nuestro párroco, Francisco Barragán Galván. Décima Segunda Cabalgata. Décima Segunda Cabalgata. En honor al Señor de las Misericordias. Domingo 26 de marzo de 2023. Fiesta de Hermandad. Invita a la Comisión Organizadora.